El sujeto Juan Ramón Morales, que fue detenido por elementos de seguridad pública acusado del delito de violación en agravio de una menor de 13 años de edad, por lo que se encuentra a disposición de la agencia especializada en delitos sexuales. La madre de la agraviada declaró que alrededor de las 2 de la mañana se dio cuenta que su hija no se encontraba en su recámara, por lo que salió a buscarla y fue de esa manera que se percató que salía de la casa de su vecino Juan Ramón Morales. Al cuestionar a su hija de 13 años, ella contestó que desde hace 6 meses mantiene relaciones sexuales con su vecino de 38 años de edad y la madrugada que salía de su casa era para pedirle que la dejara en paz. El hecho ocurrió sobre la calle privada Chamuyil, región 107, del fraccionamiento Paraíso Maya. Por otro lado, los tres cómplices del par de sujetos que fueron detenidos el pasado sábado cuando sustraían mercancía de un camión que se habían robado, fueron detenidos dos de ellos por la policía judicial y ahora son interrogados para conocer más de sus ilícitos. La Procuraduría de Justicia en el Estado señaló que no proporcionará los nombres de estos dos porque los judiciales los están trabajando con la finalidad de recuperar más cosas como parte de los hurtos. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.